¡Gol! 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 Jugando con Rojas Descadra por aquí Resuelto Vamos a ver Ah! Por allá el jugador Diego Rojas El goleador del partido Que abortivo ¿Qué salto? Mira queda Rojas Rápido Mira el pase cruzado Buscaba a Mancini Robó La contradicción por lo alto Ok Que bien que va por arriba Pero también tiene muy buena pegada Cuidado con el balón suelto Por derecha Simarro Le pegó Tebara Juega Diego Rojas Por Por derecha Juega Diego Rojas Juega Diego Rojas En el centro La prueba que le queda Segundo punto En caso de que le dio real Dale en su partido